Todo el mariscal de campo, Shelton Eppler que va al aire, presión de 4, Eppler, se le acaba el tiempo, se colapsa la bolsa y la captura que llega por parte del equipo de Dinos. Tanto la de los Dinos como la de los Reds no han permitido grandes ataques, no han permitido un primero y diez me parece en todo el partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.